Hola, hola Rachel. Hola, ¿cómo estás? Bien. Hola. Y somos los primeros en llegar. Sí, creo que sí, los primeros. Tommy, él es Ross, Ross Tommy. Lo siento, ella es Kaylin, Kaylin. Hola, hola. ¡Ah, se rompe! Oigan, creo que iré al tocador. Sí, yo buscaré los asientos. Sí. Claro, gracias. Y, pues, esto es algo extraño, ¿no? Sí. Bueno, claro, porque Rachel y yo salíamos juntos. Ah, es que no lo sabía. Oh. Entonces, es extraño. ¿Cuáles son tus...? Creo que son estos. Sí, estos. Ah, disculpe, lo siento, creo que ocupan nuestros lugares. Ah, no lo creo. Eh, ¿puedo ver sus boletos? Claro. Sí, sí, aquí dice D13. Y esta es... Ah, bah, ya creí que era la... Creí yo. Sí, pues eso no le funcionará ahora. Oh, sí. ¡Idiota! Es un imbécil. Dice D13, ¿correcto? Vea, aquí está lleno de números. ¿Eso le da una guía? Eh, Munger dijo que podía pasar. Ah, ah. Él debe estar bien con tanta capacitación que le dan. ¡Largo! ¡Largo! ¡Tenga! Vamos. Oye, viejo, ¿qué lado quieres? Estoy bien. Genial. Sí, creo que sí. Me encanta. Ah, aquí está. Ah, qué bien. ¿Y qué les parece? Casi tan bien como la obra de los desnudos en el sube y baja. No estuve en esa. ¿Ya sé? Oye, Key, Key. ¿Sí? Escuché, te presento a los muchachos. Ella es Key. Por favor, disculpen, linda. Ven. ¿Esa es la chica que te gusta? Sí. Te digo que el tonto que trajo Rachel está loco. Créeme, se puso a gritarle a unos extraños. Creo que no es bueno, Chandel. Un momento, un momento. ¿No te agrada el tipo que trajo Rachel? Qué raro. Hola, Lorin. Amigos, ella es la suplente de Kate. Lorin. Hola. Me pareces muy familiar. Sí. Un día te vi en el corredor de tu edificio. Fue después de que dormí con Joey. Me dejó al otro día. ¿Y cómo se conocieron? Bueno, la versión corta es que la perseguí por un par de meses. Luego le di un cheque de 20 mil dólares y fue mí. Sí, y en la versión larga lo abandono por cortar la versión corta. Ay, cariño, estuviste fabuloso. Oigan, les presento a mi agente, Estel. Hola, amigos. Encantado. Ay, esas dos muchachas son maravillosas. ¿Ya tienen representante? Ellas no estaban en la obra. No somos actrices. Ay, pues qué pena. Porque con su cara y sus senos podría ser algo fabuloso. ¿Podría prestármelo? Hola. ¿Me recuerdas? Hola, sí. Tommy está en la fila del baño y alguien se puso frente a él y creo que lo va a golpear. Ros, ya me voy. ¿Sí? ¿Por qué? No, no lo sé. Tal vez porque no quiero estar aquí toda la noche esperando que alguien vaya o no vaya a gritar, así que ya me voy. No, pero Kaylin, en definitiva va a gritar, espera. Adiós. Adiós. ¡Aquí está, amigos! Día de Vox. El teatro Lucille Lortel, barabarabara... ¡Ajá! Joey Triviani tiene una actuación dispareja. Pero el señor Triviani no es lo peor de esta producción. ¡Sí! Amigos, hoy presentamos El Gritón.